Hola que tal amigos como están yo soy Cars Firestar y en esta ocasión vamos a hacer un unboxing de un carro viejito No se muy bien pero creo que va a ser el primer unboxing de un corredor antiguo en mi canal O bueno no se si consideran a River Scott que ya lo abrimos el otro día Pero bueno ese es como más moderno yo estoy hablando de la época cuando eran corredores esos personajes viejitos Y bueno hoy vamos a abrir a Caleb Worley el corredor número 3 La verdad no se de que patrocinadores realmente porque antes pues los patrocinaban muchos patrocinadores Entonces pues tiene bastantes logos en su diseño Pero bueno este llegó este año 2021 a México Como lo podrán ver en su blister y vemos que es nuevo de 2021 Pues bueno aquí tenemos el artwork que era nuevo para este año Aquí vemos que dice Disney Pixar Cars de metal Y bueno aquí lo tenemos Que bueno es el mismo diseño de River Scott solo que sin estas cosas que lleva aquí en las llantas ¿no? Pero fuera de ahí es el mismo Vemos que dice Mattel para mayores de 3 años De preferencia ¿no? Bueno por la parte de atrás pues es gris porque llegó a México Aquí vamos a Caleb Y vemos que dice Caleb Worley Igual que en Cars 3 toda la información el código de barras Hecho en Teilandia Los colores y decoración pueden variar de los mostrados De preferencia para mayores de 3 años Así que bueno vamos a pausar el video y ya regreso Pues bueno amigos ya lo tengo aquí afuera Igual salió con éxito la tarjeta Y bueno aquí tenemos a Caleb Que de entrada pues está muy padre Pero bueno vamos a examinar Bueno por la parte de enfrente vemos la parrilla Está muy bien detallado Se ven los cuadros Vemos la expresión que está feliz Los faros que están tachados con cinta El capo pues es gris Vemos los ojos que son verdes Y bueno en el toldo vemos el número 3 Con una no sé si podríamos decir de tipografía Pero se ve muy padre El diseño de ese 3 El parabrisas trasero está dividido en 2 Y vemos que acá atrás está como tapado con una lámina Que está pegada con unos tornillos Perdón El número 3 aquí de nuevo Y la placa Que dice C06-34A Aquí vemos la defensa Y bueno por los laterales Vemos los parabrisas laterales Con el número 3 de nuevo Aquí dice Caleb Worley Y pues bueno Algunos de los detalles que podemos notar Que son este que dice All good All good Auto parts Y pues dice ¿Cómo va a ser? Al Bueno amigos Tuve que boxar el video Porque no alcanzaba a leer Pero bueno creo que dice All paris al good Y bueno Aquí Vemos el logo Como era antes de Dainoko Que era un dinosaurio rojo Creo que si se alcanza a ver que dice Dainoko Y bueno Aquí este también Es el logo de Revolting Antiguo Así que bueno Ya sabemos como eran Esos dos patrocinadores antes Y nos dimos cuenta Que también Existen Aquí vemos algo Que son como unas ventilas Y vemos que dice King Bowling ALI King Bowling ALI Algo así Y bueno por acá dice Winston Valem NC Muy padre Aquí vemos estos que son como unos escapes Y las llantas Que a la verdad me gustan mucho Bueno en el capó también está Como amarrado Para que no se abra Que por cierto Están texturizadas las cuerdas Lo cual se me hace en un buen detalle Aquí vemos un espejo Solo tiene un espejo Como carros antiguos Que antes nada más tenían un espejo Y bueno Vemos los mismos detalles Como Revolting Dainko King Bowling Alley Y el número 3 Caleb Worley Winston Valem NC All Good Parts Auto Parts Perdón All Paris All Good Y las llantas La verdad Está muy bonito este Caleb Worley Uno de los que más quería De este 2021 Así que bueno Yo le doy un 10 de 10 La verdad me gustó mucho Está muy bien realizado Pues 10 de 10 Así que bueno amigos Voy a dejar el video Hasta aquí Espero les haya gustado Recuerden que si les gustó Pueden apoyar Este video Dejando su like Y su comentario Si son nuevos Por el canal Me pueden apoyar Suscribiéndose Y activando su campanita De notificaciones Para que Youtube Les avise cada que suba Un nuevo video Que les pueda resultar Interesante Sin nada más que decir Yo soy Karlsferstar En la descripción Les dejo mis redes sociales Nos vemos en la base giratoria Y en el próximo video Adiós amigos ¡Gracias! Chau!